Flotar, volar o más bien surfear el aire. Si bien ya hemos visto sistemas similares, ninguno se aproxima tanto a nuestros máximos sueños. Así que prepárate para el futuro que despegamos. Hola, tecnautas. No, 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 no. Esto no es ningún fake ni ningún sueño. Esto parece ser muy real. Es como un hoverboard, el de volver al futuro, o quizás un poquito más allá, como el sistema de propulsión y de vuelo del Duende Verde, el de Spider-Man. Bueno, yo más bien que creo que es una mezcla entre el hoverboard y el flightboard que todos estamos acostumbrados a ver en la playa con las motos de agua y los dos chorros a propulsión. Sí, y tiene muchísimo que ver justamente con eso, porque es la misma empresa la que lo está creando, así que por eso mismo decimos que es bastante real. Justamente esto se llama Flyboard y el nuevo sistema se llama Flyboard Air, que es el siguiente paso. Sí, la empresa es Zapata Racing, que es una empresa francesa que lleva metida en estos temas desde el año 2012, me parece, aproximadamente, y bueno, que ahora están innovando y nos están ilusionando muchísimo con este nuevo flightboard. Sí, yo cuando lo vi la primera vez al vídeo, bueno, me quedé un poco así atontado diciendo esto no es real ni nada por el estilo, pero bueno, resulta que es así y que tiene un funcionamiento bastante llamativo, ¿no, Ana? Sí, bueno, realmente es una persona que se sube encima de una plataforma, evidentemente le atan los pies para que la plataforma no salga volando y esta plataforma tiene cuatro patas para el aterrizaje y el despede y en la plataforma misma lleva el motor, que es lo que le da propulsión. Además, la persona que está subida encima tiene que llevar una mochila donde va el combustible y para manejarlo también la persona lleva un joystick en una de las manos que es para girar, tirar hacia adelante, hacia atrás. Más o menos un poco explicado así, por lo que hemos visto en las imágenes. Un pedazo de turbina tiene que tener. Incluso en el vídeo vemos cómo la gente va con los oídos tapados porque tiene que hacer muchísimo ruido, así que no es algo que podamos usar alegremente por la playa. Hombre, por los datos técnicos además que nos han facilitado, la empresa dice que este aparato puede llegar a alcanzar hasta 3.000 metros de altitud. Evidentemente que tienes que ir bien, muy bien atado porque si no te caes y te matas, vamos, a esa distancia. Sí, 3.000 metros de altitud y también llega, ¿hasta qué velocidad? Hasta puede llegar a coger hasta 150 kilómetros hora y tiene una autonomía de 10 minutos. En el vídeo demostración de la empresa, evidentemente es un prototipo y de momento solo cogía, me parece que eran 50 kilómetros por hora y solo se han elevado hasta 30 metros. De 30 metros a 3.000 hay una gran diferencia, ¿eh? Sí, lo que más me preocupa a mí es si llevará un paracaídas porque en cualquier momento ahí deja de funcionar y yo no me subiría al menos si no tengo la posibilidad de que vaya un paracaídas. Yo le veo un inconveniente al tema del paracaídas aquí. No soy experta en paracaídas, nunca me he tirado ni tengo nada de experiencia, ¿no? Pero si ya estás llevando una mochila detrás con el combustible, detrás el paracaídas no creo que pueda ir. No sé, es ignorancia con respecto a este tema, pero es una pregunta que me hago. Bueno, alguien que sepa ahí del paracaidismo nos podría decir si el paracaídas se puede llevar adelante, que estamos muy preocupados sobre eso exactamente. Y también, bueno, el tema de la altura, porque se puede llegar a muchísima altura y, bueno, a partir de determinada altura ya sabemos de que hay menos aire o que también... Hombre, sin aire no te vas a quedar a... No nos cruzaremos con un avión, ¿no? No, sin aire y cruzarte con un avión a esa altura, no. Pero imagina que viene una racha de aire bastante fuerte y se te lleva o te estampa... Te puedes hacer mucho daño, no sé, ¿eh? Por lo pronto es algo que tiene muchísima buena pinta porque estamos hablando de que podría salir a la venta incluso el año que viene, Ana, 2017. Sí, de momento ya han confirmado que este año no va a estar a la venta. No hay precio de momento tampoco y es que la empresa, aparte de que se trata solamente de un prototipo, hasta el momento está encontrando algunos problemas con el tema burocrático, siempre poniendo trabas ahí. Aquí en España seguro que lo prohíben. Es más, ya creo que están haciendo el papeleo para prohibirlo antes de que exista. Pero bueno, más allá de eso, hay muchas críticas también de parte de la comunidad que dicen que el vídeo este es también un poco un fake, ¿no? O sea, han comentado de que incluso había gente que decía que se le veían los cables y demás. Ya hemos tenido malas experiencias al respecto, así tenemos que ser un poco más cautos. No, no, pero vamos a ver. La empresa ya ha salido desmintiendo rotundamente y diciendo que realmente están detrás de este prototipo. Y no solo eso, han publicado un segundo vídeo en su perfil de Facebook reafirmándose que es completamente real. O sea, que yo espero que así sea. Que así lo sea. De todas formas, en el vídeo, el primer vídeo, se veía, por ejemplo, que estaba por aterrizar, ¿no? Y estaban ahí por recibirlo. Y de un segundo para el otro, el tío ya había aterrizado y estaban ahí felicitándose. O sea, se nota que lo editaron ahí y metieron mano. Bueno, supongo que editarían un poco porque se llevaría algún pequeño golpe y todo eso. No me quiero imaginar los aterrizajes con eso, ¿eh? A mí me llamó la atención de que era otra persona cuando se cortaba. Se había muerto el tío. Bueno, esto es un poco el tema. La verdad es que es muy interesante. A nosotros nos encanta todo lo que es la tecnología. El futuro pasa por ahí y nosotros hablamos de ello. Así que, ¿por qué no te suscribes al canal? Hazlo porque es fascinante. Nosotros estamos como locos. Bueno, nosotros sin más preámbulos ni nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a cubrir el tema, ¿eh? Chau. 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 Chau.